de la semana pasada. Tiene la información y el detalle completo de esta noticia. Juan Víctor, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches, amigos televidentes. Buen inicio de semana. Iniciamos con números importantes para entender o profundizar el tema. Según algunas organizaciones, Guatemala deja de percibir en cuanto a la recaudación tributaria un aproximado de mil millones de quetzales. Según las autoridades, esto ha generado en pérdidas anuales por 32 millones de quetzales, pero golpea directamente la defraudación y el contrabando aduanero en cuanto a la competitividad, también en el tema de la seguridad nacional por la manera como ingresan ilícitamente mercadería al país sin pagar los tributos. Según el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos contra Defraudación aduanera, se efectuaron allanamientos judiciales del 12 al 14 de enero. Todo fue coordinado con la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, Ministerio Público y Policía Nacional Civil. Allanamientos, curiosamente, en tiendas cantonales, en mercados, uno de ellos en la zona 7 de Capitalina, Mercado San José, en la colonia Quinta, Samayoa. Se incautó diversidad de mercadería de dudosa procedencia, abarrotes, medicamentos, producto de higiene, cosméticos y producto de limpieza. Los tenderos no le presentaron a las autoridades las pólizas o la autorización legal por haber ingresado este tipo de artículos, lo que para el Ministerio Público y la Policía es una seria sospecha de la operatividad de una organización criminal denominada Los Tricicleros, que opera esencialmente en Ayutla, San Marcos, en el río Suchate, que moviliza generalmente producto mexicano en diferentes vehículos, lo ingresan por medio de balsas o triciclos para desplazarlo en la carretera y así entregarlo por medio de pick-up y movilizar todo este producto, comercializarlo en mercados cantonales. Y así Guatemala deja de percibir millones de quetzales en cuanto a la recaudación tributaria. Juan Víctor, sabemos que se han coordinado allanamientos del 12 al 14 de enero, precisamente para identificar tanto los productos como las personas que podrían ser parte de esta red. Pero hubo un dato muy importante, Alejandra, el MP y la policía no confirmaron capturas. Las autoridades agregadas agregan que al momento tratan de determinar la cantidad incautada y verificar por medio de dónde ingresó esta mercadería, si obedece a defraudación o contrabando aduanero. Abordamos a la licenciada Rosana Pérez, fiscal contra delitos y defraudación aduanera del Ministerio Público para hacerle esencialmente esta consulta y nos comentó lo siguiente. A través de una investigación por conocimiento de oficio, en la cual se pasó por el lugar y a raíz de eso se solicitó al Ministerio de Gobernación, al departamento de Edith Pafaron, que los investigadores del mismo fueran y verificaran cada uno de los lugares y efectivamente, en base a la compra que se hace, se determina que el producto es de ilícita procedencia y así fue como procedimos con los 24. ¿Por qué no existió ninguna captura, licenciada? Sí están dando las facturas, pero obviamente no es una factura que acredite la procedencia lícita del producto. ¿Y capturas? ¿No se dio ninguna detención en el lugar? Era lo que lo comentaba hace un momento, no podemos detener hasta que tengamos el aforo correspondiente de que el producto supera los 3 mil pesos centroamericanos. Cuando tenemos ya el aforo correspondiente es cuando ya el Ministerio Público los procesa como corresponde. ¿Entragrancia? Esa es nuestra ganancia, porque como le repito, nosotros garantizamos el debido proceso como establece la ley. ¿No hay responsabilidad? En este orden de ley así lo hay, pero hasta que nosotros tengamos el aforo que establece que supera los 3 mil pesos centroamericanos. ¿Y entonces qué productos ustedes se llevaron, licenciada? Nos llevamos todo lo que estaba ahí, todo lo que no pudieron acreditar fehacientemente, su ingreso lícito al país, fue... ¿Y eso no es delito? ¿Cómo? Eso no es delito. Es delito, es delito siempre y cuando supera los 3 mil pesos centroamericanos. Aquí solo déjenme un margen. Al tener ya el aforo correspondiente es cuando ya se procede judicialmente en contra de las personas que están vendiendo esto. Licenciada, ¿hay sospechas de una organización de los tres cicleros que fue desmantelada el año pasado? Sí, nosotros tuvimos una investigación penal estratégica con respecto a ellos y ellos están pendientes del inicio del debate correspondiente. ¿Consideran ustedes que tiene las mismas características esta organización con la que está operando ahorita y permitiendo la venta de productos de contrabando? Mire, todas las estructuras criminales pasan esto. Detenemos a la persona y llega otro de abajo a tomar este lugar y continúa con la misma mecánica. El problema que tenemos es que a veces cuesta un poco identificar, pero se logra identificar y se logra procesar. ¿Y este producto ustedes han determinado si ingresa por aduanas o por el río Suchiate? ¿Por dónde? Bueno, hay dos situaciones que se da y es depende. La defraudación tributaria es cuando ingresan un producto que es de un precio menor y lo ingresan como mercadería para uso personal, el cual la persona tiene derecho a ingresar hasta mil dólares cada seis meses. Esto ingresa. Si, por ejemplo, este producto lo empiezan a comercializar, él está cometiendo el ilícito caso especial de defraudación tributaria, porque ingresó por la frontera, cuando el producto no ingresa por la frontera, sino por... Así lo explicó la licenciada Rosana Pérez del Ministerio Público, Alejandra, en torno a este tema de defraudación y contrabando aduanero. Sin embargo, se tiene conocimiento de a cuánto podría ascender lo que han decomisado, pues sabemos que han realizado estos allanamientos y que han logrado decomisar algunos productos. Entonces, ¿se tiene conocimiento de a cuánto podría ascender? Esta era la gran duda, Alejandra, cuánto era lo decomisado, porque incluso los comerciantes generaron disturbios un día después de los allanamientos en el mercado San José, en la zona 7 capitalina, argumentando que el MP solamente incautaba la mercadería y después no sabían absolutamente nada. Pero para el Ministerio Público aún están a foro, es decir, determinar en qué tienda se incautó, qué tipo de mercadería y verificar si asciende a los mil dólares y así coordinar directamente ya para una judicialización del caso e ir tras bandas dedicadas a la defraudación o el contrabando aduanero. Sí, es por supuesto, y sabemos que continuarán realizando este tipo de acciones. ¿Cuántas personas conforman los tricicleros? ¿Cuántas personas podrían ser parte de esta banda? Más de 20 personas, Alejandra, porque te voy a apuntar un dato específico. Para unidades de investigación de la Policía Nacional Civil, ellos utilizan probablemente el plan denominado Hormiga, porque las autoridades en las aduanas han verificado que se permite que ingresen del país de México producto, pero que sea aproximadamente un monto de mil dólares, pero que sea producto para consumo personal. Y al tener conocimiento, los defraudadores de esta situación ingresan cada seis meses y argumentan que es por producto personal, pero todo ello es trasladado a los mercados y ahí vendido a los guatemaltecos sin pagar los tributos necesarios, como así establece la SAC. ¿Habría alguna carga legal para las personas que consumen estos productos que no son registrados y que no ingresan bajo una figura legal a territorio guatemalteco? Aquí más se queda el tema moral y ético, Alejandra, el de tener conocimiento que el consumir producto o que no se les dé factura, se está contribuyendo al tema del contrabando, alimentando a estas organizaciones criminales, porque golpea directamente a la recaudación anual en Guatemala. Hoy comentó el titular de la SAT que se llegó a 60 mil 44 millones de quetzales en la recaudación del año 2020 y para algunas organizaciones, te comento y lo reitero, se percibe una pérdida aproximadamente en un mil millones de quetzales en cuanto al contrabando y la defraudación bajo diferentes artimañas que operan las organizaciones en las fronteras. Y para ello es indispensable resaltar que se han instalado puestos de control interinstitucional conformados por COICOM, TIPAPRON, Antinarcóticos, Policía, SAT y Ejército de Guatemala. Esto permite determinar cuando trasladan producto a través de bicicletas, de triciclos, de motocicletas, de vehículos. Les marca el alto y se inicia todo el tema de investigación. Y en cuanto al tema de la defraudación aduanera, se ha argumentado que se instalarán calcomanías que se pondrán en los vidrios delanteros de los carros y a través de un arco de control verificar que estos vehículos no ingresen periódicamente y así evitar la defraudación aduanera. Gracias, Juan Víctor, por la información que expones y los detalles que proporcionas en relación a esta banda que se dedica específicamente al contrabando y también defraudación aduanera. Vamos a la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!